Como parte de las celebraciones del aniversario 41 de Juventud Sandinista, en la cuarta etapa del puerto Salvador Allende se realizó circuito cerrado en carrera de motos. Siempre trayendo mucha recreación a todas las familias nicaragüenses y en esta ocasión nos engalanamos con esta bonita exhibición de autos modificados y también la participación de las motocicletas que tenemos que van a hacer también una exhibición muy bonita para que todas las familias la pasen bien. Con el fin de que las familias nicaragüenses vengan a Salvador Allende a aprovechar un domingo en familia. Lo que vamos a tener es carrera de moto, exhibición de carros de sonido, también vamos a tener, vienen los carros clásicos 4x4, Oso de Mendoza viene con su carro exótico, tenemos exhibición de moto que son de cuarto de milla, las cuales no van a correr hoy porque obviamente no tenemos las condiciones. Con el objetivo de promover el deporte, participantes demostraron sus habilidades en la pista. Gracias al gobierno por presentar este marrecón aquí, a la juventud sandinita que también, verdad, que tanto hueso y esperamos que sigan así apoyando al deporte nicaragüense como lo han hecho siempre. El gobierno impulsa bastante esta actividad porque anteriormente ustedes miraban en la noche que hacían carreras nocturnas, ahora gracias pues al gobierno nosotros pues tenemos lugares en donde nosotros impulsamos pues la recreación. Al finalizar la tarde se cerró el evento con una exhibición de autos modificados, con imágenes de Junia Ruiz, Clarice Elzamora, Noticiero 6.